¿Qué tal mi gente? Si hay algo que tienen claro los expertos reales es que el príncipe William será un estupendo rey, que es el mejor rey que pueden tener y lo está demostrando en esta circunstancia en la cual se ha diagnosticado cáncer a la princesa de Galea, a su mujer, Katie Middleton. Vamos a ver exactamente a qué se refiere porque los expertos reales también aúpan al príncipe William por lo sucedido con Harry. Y es que, como sabéis, con ese documental de Netflix en el cual hablaban pestes, literalmente, de la realeza británica, él ha sabido recomponerse, él ha sabido llevar todo esto pese a toda la tesitura que ha generado el hecho de estar en cuadro. Es decir, el rey Carlos no está, la reina Camila se va de vacaciones, Katie Middleton estando mal y él haciendo una doble vida para aparentar que estaba todo bien y que no había nada raro. Ahora ya sí, están de vacaciones. Así que, bueno, mi gente, si os parece, comenzamos. Bueno, y como os decía, los expertos reales están hablando de cómo se ha comportado William por el hecho de que Harry, pues bueno, no haya sido el mejor hermano ni muchísimo menos el mejor miembro de la familia real británica. Como decía también, ellos ahora mismo están de vacaciones. Me refiero a William, a Kate y a sus hijos, George Ardott y Luis, los cuales no volverán hasta que empiece el colegio, con lo cual ahora mismo están en una residencia bastante amplia, no como Adelaida Cottage, también un poco alejada del mundanal ruido. Y vamos a ver exactamente qué es lo que dice este medio digital de Sam, Pierce Morgan, digamos, que es uno de los expertos reales que hacen críticas y opiniones al respecto sobre la Casa Real británica. La impresionante dignidad del príncipe William frente a tanta agitación y tragedia desgarradoras avergüenza al traicionero Harry. Fijaros cómo le ponen de seudónimo traicionero al príncipe Harry. No es la primera vez que ocurre, al final yo creo que todos piensan lo mismo, creo que lo hizo bastante mal. Y vamos a ver cómo Pierce Morgan, sin censura, va a hablar sobre este asunto. La semana pasada hubo dos ejemplos, claro, de cómo William ha demostrado que tiene lo necesario, ojito, con el subtítulo, para ser nuestro próximo rey. ¿Vale? Bueno, imagínese por un momento cómo es ser el príncipe William en este momento. Tiene que ser bastante complicado, ¿no? Yo creo que no lo podemos llegar a imaginar, pero bueno, podemos hacernos una ligera idea de lo que debe de estar pasando. Porque bueno, nosotros desde la privacidad pues pasamos los ratos, estos ratos mejores, ¿no? Digamos mejor en el sentido de que no hay presión mediática, de que nos dejan tranquilos. Él no. Está viviendo un calvario y con todo este ajetreo. Bueno, en los últimos tres años perdió a sus queridos abuelos, el príncipe Felipe, y a nuestra fallecida gran monarca, la reina Isabel II. La verdad que muchos palos, es verdad que, bueno, todos firmamos con las edades que ellos tenían, ¿no? Pero es verdad que muchos palos todos muy seguidos, ¿no? Ahora su padre el rey Carlos III y su esposa Kate, la princesa de Gales, padecen cáncer. Es verdad que los dos lo tienen bastante bien para recuperarse. Un cáncer nunca se puede decir va a salir bien 100%, pero sí que es verdad que, bueno, están en fases iniciales, según parece ser. Tampoco es que se haya desvelado, pero bueno, tema preventivo para Kate Middleton, tema del rey Carlos III, que bueno, que ya lo dijo el primer ministro británico, que sí, que parecía que era la primera fase, con lo cual, pues bueno, lo tienen bastante fácil para que puedan seguir adelante, ¿no? Bueno, todo esto después del terrible trauma de la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente automovilístico, cuando ella tenía solo 36 años y él solo 15. Fijaros la cantidad de cosas que ha tenido que vivir en los últimos años. El príncipe William, pero sobre todo el duro momento fue aquel, ¿no?, que era muy joven. Muchas personas podrían haberse derrumbado bajo el peso de toda esta muerte, enfermedad, tragedia y traición, especialmente dada la tensión añadida por la avalancha de viles teorías de conspiración que han hecho estragos en todo el mundo sobre el estado del matrimonio de William en un momento en el que solo él y un puñado de personas sabían que Kate enfrentaba el desafío más difícil de su vida. Pero si alguna vez se necesitaba una prueba de que el heredero al trono tiene lo necesario para ser nuestro próximo rey, seguramente ha sido evidente que la mentalidad asombrosamente impresionante de El espectáculo debe continuar, que ha mostrado en medio de toda la agitación de recarradoras girando a su alrededor, es decir, que se ha sabido reponer pese a todos los baches y que está demostrando tener una mano derecha, ¿no?, para llevarlo hacia adelante. El martes pasado William estuvo en Sheffield para promover su excelente proyecto Homeworks para ayudar a combatir la falta de vivienda. Os recuerdo que en aquel momento, incluso, que todavía no se sabía el día, diagnóstico de cáncer de Kate Middleton, la mencionó. Dijo que ella, que la experta en todo esto era Kate Middleton, ¿no?, en temas de ayudar a los desfavorecidos y demás, que siempre ha llevado estos casos, ¿no? De hecho, estas imágenes son de aquel momento. En muchos sentidos fue un típico concierto real, muy alejado de la pompa y el boato de las muchos más raros, de las muchos más raros, es que grandes ocasiones estatales, es que la traducción es un poco extraña. No se trataba de una cena de gara glamurosa en un palacio suntuoso, entretenimiento a líderes mundiales o celebridades superestar, sino a un príncipe reuniéndose con el pueblo en el entorno muy común, de una pequeña sala de conferencias con personas humildes, ¿no? Y eso, pues bueno, también le llega a la gente. Pero hubo dos pequeños momentos durante la visita que le llamaron la atención y que decían mucho sobre William. La primera llegó cuando escuchó atentamente al trabajador del proyecto Home Wars, Chris Linnan, quien describió cómo había ido, cambiado su vida, después de terminar primero su hogar y luego en la cárcel. Claramente muy conmocionado, William le dijo, quiero decirte lo valiente que eres por estar aquí contando tu historia, es increíble donde estás, ¿no? De haber podido superar todo eso. Luego pidió a sus ayudantes que consiguieran los datos de contacto del hombre para que pudieran mantenerse en contacto, lo cual estoy seguro de que lo hará, dice este experto real, ya que me han dicho que William siempre cumple su palabra en cosas como esa. No se puede engañar a este tipo de empatía natural y tal vez debido al dolor personal que ha soportado lo tiene en abundancia. Es decir que también William, aparte de ser una gran persona como rey y no, instruido que aparte tiene su corazón y su sentimiento, por desgracia por lo que le ha sucedido en su vida, ¿no? Que empatiza mucho. El segundo encuentro que me pareció muy revelador, dice el experto real, fue con otro lugareño llamado Lake, de 33 años, que vestía un mono de trabajo y detuvo a William cuando pasaba, le estrechó la mano y le preguntó si podía tomarse una foto. Normalmente la realeza no se toma selfies, pero William estuvo de acuerdo y esperó pacientemente mientras Lake luchaba por sacar su teléfono del bolsillo del pantalón, me imagino que nervioso, y luchaba por sostenerlo mientras agarraba una taza de café de menta. Bueno, William sintió, sintiendo el creciente pánico del pobre, se ofreció a tomar su taza y luego le mostró a Lake qué botón presionar para poder cambiar la lente de la cámara para su selfie. Estaba muy nervioso, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿cómo te llamas? Me llamo Lake, que tengas un buen día. En fin, estuvo bastante cordial con él y al final esto atrajo mucho a, bueno, digamos que cuando esto lo ve el público, pues eso atrae mucho esa naturalidad y esa empatía que tiene con el resto, ¿no? La verdad que, bueno, cuenta aquí un poco más adelante todo lo que es, bueno, aquí tenéis la imagen, creo que es este, ¿no? Creo que es este, sí, sí, creo que sería este, el tal Lake. Y bueno, aunque nervioso se le pudieron hacer la foto. Bueno, como decía, afortunadamente el público ahora se da cuenta de toda esta mierda narcisista de búsqueda de atención y de dinero del yo-yo-yo del Zases, razón por la cual su popularidad está cayendo a niveles que solo disfruta el deshonrado Príncipe Andrés. O sea, fijaros las comparativas que están haciendo. Mientras tanto, mientras el mundo ve cuán dignos, valientes y obedientes han sido Kate y William durante este periodo terriblemente difícil de sus vidas, espero con confianza que sus niveles de popularidad sigan aumentando. Bueno, pues esta es la diferencia un poco en comparación con los expertos reales que están haciendo entre por qué puede ser un gran rey pese a todas las trabas que está teniendo, ya no solo de estado de salud de familiares, sino también del propio Harry, que, bueno, lo está haciendo todo un poco más complicado, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que otros comentarios. Adiós, un saludo.